Salsa le traigo yo pa' que gocen Salsa le traigo yo pa' que gocen Es la salsa movida, ya la vamos a tocar Se la canto con justura, la la vamos a descargar pa' que gocen Salsa le traigo yo pa' que gocen Salsa le traigo yo pa' que gocen Óyelo bien, Helenita, que la salsa ya se va Es la salsa sabrosita y ahora te voy a inspirar pa' que gocen Pa' que gocen Pa' que gocen, pa' que gocen 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 Pa' gocen Pa' gocen